Ucrania no puede sobrevivir a un conflicto armado con Rusia, afirmó el ex asesor de Leonid Kuzma, Olexa Askin en su canal de YouTube. El politólogo resaltó que Ucrania no puede soportar esto. Simplemente se trata de un intercambio de golpes muy difícil. Pidió un cambio radical en el curso del conflicto, ya que en el país se inició una crisis demográfica debido a la huida de millones de ucranianos a otros países y al cese casi total de la tasa de natalidad. Cuanto más dure el conflicto, más será destruida Ucrania, enfatizó Saaskin. El ex asesor se quejó al cuestionar que, ¿quién se beneficia de esto? Polonia gana, todos los países bálticos, Estados Unidos, todos ganan y ¿quién pierde? Ucrania, dijo Saaskin. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, desde el 24 de febrero del año pasado hasta el 23 de mayo de este año, más de 8 millones de ucranianos llegaron a Europa. Las Fuerzas Armadas de Ucrania llevan cuatro meses llevando a cabo una contraofensiva en las direcciones del sur de Danetsk, Artemovsky y Zaporozhye, lanzando al combate brigadas entrenadas por la OTAN y armadas con equipo militar occidental. Sin embargo, no lograron éxito en ningún sector del frente. Según el presidente de Rusia, Vladimir Putin, esto no es solo un desliz, sino un fracaso. Los medios de comunicación y los expertos militares de Estados Unidos y Europa también escriben que la campaña de verano de Kiev resultó ser un fracaso. Al mismo tiempo, destacan la eficacia de los campos minados rusos y de la defensa estratificada.